Dos automóviles, diez pantallas y diez computadoras fueron los premios que obtuvieron algunos de los contribuyentes cumplidos en el sorteo predial 2014. La alcaldesa de León, Bárbara Botello, habló de los beneficios de que los leoneses cumplan con esta obligación. Hoy lo quiero decir, muchas gracias, muchas gracias a todos ustedes por la confianza de esta administración municipal. Fíjense bien, el impuesto predial representa más del 50% de los ingresos que genera la ciudad. Y podemos decir con orgullo que León es uno de los municipios que registran mayor eficiencia recaudatoria por impuesto predial y por eso queremos decir que en León sí cumplimos y que por eso León ya está mejor. Las personas que obtuvieron como premio un automóvil son María Maldonado de Camarena, de la Colonia Arvide y Evangelina Ábalos Hernández, de Bosques Reales. El tesorero municipal Roberto Pesquera invitó a la ciudadanía a cumplir con sus pagos de predial y sumarse a este sorteo. El año que entra habrá sorteo nuevamente, invitamos a todos a que en enero y febrero los que puedan hacerlo se acerquen a pagar su predial. En enero con un 10% de descuento, en febrero el 8 y a partir de marzo ya no tienen descuento pero participan en el sorteo predial. Entonces la invitación es a que sigan pagando puntualmente. En lo que va del 2014 hasta mediados del mes de octubre se han recaudado 600 millones de pesos y se espera que al finalizar el año se logre llegar a los 700 millones. Con imágenes de Eduardo Hurtado, Cristina Solís, Noticieros Televisa.